¡Yay! Hola chicas y chicos, bienvenidos y bienvenidas sean al canal Azul Bajito. Yo soy Celeste Villa y hoy, hoy, hoy es día de video nuevo y hoy es día en el que les muestro lo que me llegó en mi buy box de marzo, literal, me acaba de llegar hace menos de una hora y hay algo que me tiene muy feliz hoy, el día de hoy estoy grabando de noche, tengo mi luz aquí enfrente y creo que todo va fluyendo de una buena manera. Bueno, 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 sin hacer este video más largo, sin hacer esta plática aún más extensa de lo que seguramente la haré, quiero decirles que les voy a estar dejando acá abajo en la cajita de información obviamente mis redes sociales, mi Instagram, mi Instagram, mi Facebook y nada más. Y también les voy a estar dejando las de buy box porque si tú quieres adquirir porque si tú quieres adquirir tu buy box, siempre, siempre, siempre tienen promociones, te mandan productos extras, te puedes ganar tu cajita gratis, así que por favor síganlos porque siempre tienen muchas novedades. Hice esta cara porque me llegó una notificación y no puse en silencio mi celular. Lo más extraño del caso es que, les voy a mostrar, que es una notificación de buy box. Aquí está, buy box me comentó en mi historia, vamos a ver qué me dijeron. Me dijeron, qué bueno que ya te llegó. Muchas gracias, buy box. Es que me trajeron la cajita ayer, pero yo no estaba y pues me la tuvieron que traer hoy otra vez. Bueno, buy box, ya te respondí. Me siento como en Inception o algo así, esa película que nunca sé de qué se trata, pero sé que se trata de algo así. Ya, por favor, vamos a empezar. La cajita, como ya saben, es esta. Me encanta porque siempre las reutilizo y las, no sé, guardo cosas ahí, etc. Así que la cajita me encanta. Este mes es de color como moradito y así viene la caja. Les recuerdo que en el mes de marzo fue mi cumpleaños, por si no se lo recordé suficiente en los videos anteriores. Así que buy box, esta vez me mandó un producto extra por esa razón. Y me mandó un producto extra más porque creo que había una promoción en su página. Y te mandaron, te mandaban una muestra de una marca mexicana y ahorita vamos a hablar de eso. Viene la tarjetita que viene todos, todos los meses, donde te trae una recomendación del mes. Este mes te están recomendando un libro que se llama Todos los días son nuestros. Me gusta que van variando mes con mes las recomendaciones. Y ahora sí, ya. A lo que nos truje, a lo que nos truje, viene por aquí. Lo que nos truje es el maquillaje y lo primero que quiero mostrarles es este delineador de la marca Revlon. Este viene en el tono Mermaid Blue. Es este tan famoso de aplicador como de cortador de pizza. Yo ya lo había visto varias veces, no me acuerdo dónde lo vi. De hecho andaba con Yami's y le dije, mira, el de pizza. Pero no lo compré, así que está súper bien que me haya venido. Y este color, de verdad, me llama bastante la atención. Ya quería un delineador de este tono, así que lo estaremos probando. El segundo producto que salimos, que salimos, que sacamos de la cajita es este Rimmel, de la marca Rimmel. Esta máscara de pestañas de la marca Rimmel London se llama Scandal Eyes Retro Glam. Sé que esta paleta, esta paleta, esta máscara de pestañas, ¿qué me está pasando hoy? Sé que esta máscara de pestañas es muy famosa o en un tiempo lo fue. Quiero probarla, tengo 80 máscaras de pestañas que probar. Así que esta se suma a la lista. Ya veremos qué tal nos va y dice que te da volumen. Me mandaron este mini esmalte de la marca Sally Hansen. Es un tono nude, se ve muy lindo, la verdad. Ya veremos qué tal en las uñas. Sé, este dice que es el tono 145 Devil Worse Nada. Es el nombre y este es el color, les repito, un rosita muy, muy pálido, muy nude. Próximo producto, lo llevo puesto el día de hoy y es el labial. Es uno de la marca Almay. Es el tono 110 Nude Medium. Es este que ustedes pueden ver por aquí porque me ha acerido toda. Es este y es muy cremosito como ustedes lo pueden ver, miren. Muy, muy, muy cremosito y también muy hidratante. El color, la verdad, me gustó bastante, bastante, bastante. Es un tono, como su nombre lo dice, nude, pero un poquito más café. La verdad, me gustó y pues sí, eso viene. Próximo producto es algo que me gusta y que siempre me mandan. Y agradezco mucho que me manden esto porque me encanta probar bases. Así es, las bases me encantan. Y en esta ocasión me mandaron esta de la marca Maybelline de su línea Fit Me. Cuando la vi me emocioné demasiado, pero no tanto en este momento cuando ya la estoy como que apreciando. Y dice que es libre de brillo. Dice que es para pieles como mixtas. Y es el tono Natural Beige 220. El tono de verdad, by box, siento que me va a ir más que bien. Ya lo abrí y esto viene así. Miren, no sé si puedan ver por ahí que tiene como que el contorno de un color y el centro de otro. No sé para qué funcione esto. Ya lo estaremos probando, pero en sí, de verlo, me encantó. Y es de verdad lo que más muero por usar. El producto que me mandaron extra por ser mi cumpleaños es este de Physician Formula. Dos cosas que me emocionan mucho. Punto número uno es un iluminador que de hecho traigo ahorita. No sé si se alcanza a ver tanto por la luz, pero se ve muy bonito. Y otra cosa es que es de Physician Formula, Physician Formula, Physician Formula, esta marca. Y yo no tenía nada de ellos y obviamente como todas las marcas de las cuales no tengo nada, muero por probar. Me mandaron este iluminador, pero lo que más me gustó fue que me pusieron esta notita aquí atrás que dice Celeste, te deseamos el mejor de los cumpleaños, by a box team. El producto viene en esta cajita y lo sacamos y trae una mezcla de cinco tonos en pakistan. Díganme si o no está divino. Es esta cajita blanca. El tono dice que es Vegas Strip Light Bronzer. Lo abrimos y así es como se ve. Siento que estos pueden parecer más como que oscuros para broncear, pero también me funcionaron como iluminador al mezclar todo. Me gustó el acabado hasta el momento. Y así el producto desde el empaque, la marca, todo me encantó. Y ya lo último que me llegó fue esta muestra. Dice, todos los Skin Foods de Ina Villarreal son cruelty free y libres de químicos artificiales. Apoyemos el comercio local. Esta muestra gratis. Esta es una muestra gratis y no cuenta como un producto de la buy box. Consume local. Esto es lo que dice aquí en la notita. Lo abrimos, lo abrimos. Y este sí como que no le han hallado mucho. ¿Para qué es? Dice, voy a visitar la página de Ina Villarreal para ver qué tal o para qué puede funcionar. Dice que es un enjuague cabello. Nada más dice eso. Ya veremos. Ni se los he mostrado, ¿verdad? Lo voy a poner aquí porque quiero olerlo. Huele como a hierbitas. Es este. Es 100% natural. Les voy a dejar aquí abajo el Instagram o la página de Ina Villarreal para que ustedes también conozcan los productos. Como yo los voy a conocer porque no había escuchado antes de ellos. Y pues para ver para qué nos sirve este productito. Muchas gracias, buy box. Gracias por mi regalo de cumpleaños. Gracias por siempre tener un excelente servicio al cliente. Gracias por la muestra gratis. Y la verdad estoy muy contenta otra vez con esta buy box. Debo decirles que no porque sea mi cumpleaños. Pero seguramente esta ha sido mi favorita de las tres buy box que me han llegado. De verdad. Les voy a ser muy sincera. Estoy muy contenta con esta cajita. Yo mes con mes me digo, Celeste, ya no la pidas. Ya no la pidas. No la necesitas. Y siempre vuelvo a caer porque me encanta que me lleguen productos sorpresas. Porque siempre lo que me llega me gusta un montón. Siento que el precio con lo que te llega es súper, súper justo. Así que he tenido buenas experiencias con esta cajita. Se la recomiendo un montón. Si a ustedes también les gusta que les lleguen cositas sorpresas. Y en fin. Ya me callo porque este día hablé demasiado. Y ahora sí. Sin más ni más ni más. Me despido. Bye. Bye.